Estamos en estos días de reclamo que fueron ayer, hoy y mañana en toda la provincia. El reclamo es bastante amplio, no sólo hablamos de lo que se está peleando ahora en las paritarias del 24%, que es en 4 cuotas, sino también de un atraso salarial que venimos padeciendo de los últimos 4 o 5 años, alrededor de entre el 50 y el 60%. O sea, hoy nos encontramos que nuestro sueldo se redujo en 5 años a la mitad. Lo que dificulta muchísimo, con la inflación que todos sabemos que tenemos diariamente, es poder llegar a fin de mes. Realmente, y no nos sentimos escuchados por las autoridades, porque los gremios que vienen negociando, como ATE y UPCN, no nos sentimos representados por ellos y ASPUR todavía no fue invitado a la mesa de la discusión salarial. Claro. Así que, a nivel provincial, se han convocado estos días de... ¿Qué tipo de medidas están haciendo, Mauricio, para que el vecino también entienda y si van a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Se acordó que cada zona sanitaria, cada hospital, vaya viendo cuáles de las medidas están en condiciones de tomar, que van desde la movilización y asamblea diaria, de la retención de servicio, hasta el paro total de actividades, con la cobertura de guardia, como siempre, ¿no es cierto? Claro. Y en este contexto, uno diría, el horno no está para bollo, se da esta situación también de un supuesto error con liquidación, de horas extras, de las guardias. Sí, sobre llovido, mojado, ¿no? Sobre todos estos reclamos que mencionaba recién, ocurrió este mes, la sorpresa de los compañeros, la mayoría que tienen horas extras o pasivas, vieron su sueldo reducido por un error administrativo, cosa que no es común. Bueno, y eso, la verdad que también caldeó bastante los ánimos. Luis, ¿cómo fue la asamblea que mantuvieron en el día de hoy muy temprano? Bueno, mira, hoy más o menos, como bien decía Mauricio, esto comenzó ayer, ayer nos juntamos unos 15, 20 compañeros a la una de la tarde, y se decidió convocar una asamblea para hoy a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, nos juntamos alrededor de 20, 30 compañeros, por ahí un poco más también creo que había, pero bueno, un número aproximado, había gente de todos los servicios, incluso de los centros de salud, y bueno, más que nada lo que se acordó es a partir de hoy a la una de la tarde, manifestarnos aquí frente a las puertas del hospital y marchar a un corte sobre la avenida San Martín, para bueno, esto, dar a conocer todos estos reclamos que venimos desde hace mucho tiempo diciendo que queremos 6 horas de trabajo, que queremos recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, que casi hemos perdido un 75% de poder adquisitivo, vos fíjate que hoy el sueldo básico de una enfermera son 6 mil pesos, el sueldo básico de un médico en salud son 8 mil pesos, entonces, una enfermera que recién ingresa está cobrando 60 mil pesos, y cuando vos tenés que ir a trabajar y trabajar con vidas humanas, y estar viendo cómo llegás a fin de mes, realmente es muy preocupante esto, ¿no? Así que bueno, esto queremos contarle a nuestros vecinos para que sepan, también creemos que hay muchas organizaciones y estructuras dentro del hospital que no están funcionando, como el Consejo Local de Salud, donde los trabajadores tendríamos un representante hace más de casi 10 años que no funciona, y esto es llamativo, porque los otros integrantes de la comunidad, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, las organizaciones intermedias, pareciera que no les interesa la salud, y creo que estos son espacios donde se tiene que empezar a discutir qué tipo de salud queremos los habitantes de Bolsón. Albornoz, bueno, estas jornadas de protesta continúan en el día de mañana, ¿se evalúa seguir avanzando si hay una respuesta en algún tipo de paro? Sí, nosotros hoy lo que se decidió, como te digo, es esta movilización a la una de la tarde, después vamos a marchar y después vamos a evaluar cómo vamos a continuar el día 5, que es el jueves, el último día de paro en toda la provincia. Gracias.